En España, la cadena de valor del sector eléctrico se compone de cuatro actividades fundamentales. La generación, realizada por los productores de energía eléctrica, el transporte y la distribución, que permite llevar la energía eléctrica hasta los puntos de consumo, y la comercialización, realizada por las empresas que, entre otras actividades, se encargan de comprar la energía para sus clientes y facturar al consumidor. La Fundación Naturgi presenta un informe sobre esta última, la actividad de comercialización de energía eléctrica en España, elaborado por la consultora Deloitte, que analiza las tendencias de fondo observadas entre 2017 y 2019, los tres últimos años con datos completos antes de la pandemia. España llegó, al cierre del ejercicio 2019, a más de 29 millones de puntos de suministro eléctrico. El 63% se suministraban a través de comercializadoras en el mercado libre, y el 37% a través de comercializadoras de referencia, las encargadas de ofrecer la tarifa regulada de precio voluntario para el pequeño consumidor. Ese mismo año había 409 empresas registradas como comercializadoras de energía, más del doble que en el año 2011. El sector eléctrico español se caracteriza por un elevado número de comercializadoras, si lo comparamos con otros mercados de referencia en Europa o con la media europea. También hemos visto cómo han desaparecido otras comercializadoras. Alrededor de 70 comercializadoras han desaparecido en los últimos años, con un periodo de permanencia en el mercado de menos de tres años. Para operar en España, las comercializadoras deben depositar una serie de garantías ante el operador del mercado y el operador del sistema, mediante avales, líneas de crédito, seguros o depósitos en efectivo. Las garantías financieras que se exigen a las empresas comercializadoras inicialmente no han supuesto ninguna barrera de entrada en cuanto que ha habido un incremento neto de más de 200 compañías desde el ejercicio de 2011. El sector está integrado por comercializadoras que basan su modelo de negocio en la venta de grandes volúmenes de energía a empresas, conocido como Business to Business o B2B en sus siglas en inglés, y por las especializadas en contratos minoristas de pequeñas cantidades, pero a un gran número de clientes, conocidas como B2C, Business to Customer. Si analizamos los riesgos de una comercializadora enfocada a grandes clientes, una comercializadora B2B, resulta clave que la comercializadora entienda muy bien a su cliente. Tiene que entender cuáles son los perfiles de consumo y también la situación financiera de esa compañía. Si por el contrario analizamos una comercializadora enfocada en el segmento doméstico, una comercializadora B2C, resulta clave la capacidad que tenga este agente para gestionar procesos masivos. Facturar millones de clientes, gestionar los cambios de suministrador, resultan claves para garantizar la viabilidad del negocio. Aproximadamente un 32% de lo que pagan los consumidores tiene que ver con la propia generación de energía. La mayor parte del resto es para las demás actividades, impuestos y otros costes regulados, mientras que la propia actividad de comercialización se queda aproximadamente un 5%. Las comercializadoras efectúan un papel de recaudador sobre otros agentes del sector y adicionalmente sobre la administración pública. Si ponemos el foco sobre las comercializadoras de referencia, nos encontramos que con estos ingresos, en un periodo de análisis de estos últimos ejercicios, este tipo de compañías no tienen ingresos suficientes para cubrir sus costes operativos. Dos de las claves fundamentales en la actividad de las comercializadoras son la gestión de las necesidades de capital circulante y garantías, así como la gestión de la morosidad. Además, los resultados finales de las empresas dependen en gran medida de los costes de aprovisionamiento de energía eléctrica y los peajes, que suponen aproximadamente un 94% del total. Por otro lado, los cambios regulatorios afectarán también a la actividad de las comercializadoras, tanto desde el punto de vista de la gestión como de los resultados. La comercialización comparte algunas características comunes con otros sectores de gran relevancia para la economía, como son las telecomunicaciones o como es el sector financiero. Estamos asistiendo a un debate muy potente en estos sectores alrededor de conceptos sobre el tamaño óptimo, el número de agentes en el sector, las capacidades de estos agentes, la eficiencia económica y, por tanto, el coste final que se traslada al consumidor. Estos elementos formarán parte del debate en los próximos años. La actividad de comercialización es fundamental en la cadena de suministro de energía eléctrica. La solvencia técnica y financiera de las empresas comercializadoras es clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos con sus clientes y las obligaciones con el conjunto del sistema, evitando así cualquier problema de estabilidad del mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!